Música Conocido como Cowboys, nuestra nación es Mundial Original Y estamos por todo el mundo Hablando todas las lenguas Ni clase ni colores El sombrero que nos domina No hay lo que decir Muy lejos de morir Estamos a ti en las Américas Hasta el Brasil El Cowboy desea el fuego En mi Dodgers, todo el país es un tiro El Cowboy desea el fuego En mi Dodgers, todo el país es un tiro It's a long rider here Next journey around Afghanistan Galloping these ponies through the desert In the deep sand Cowboy shit here Cross the mountains with the Taliban Horse of common language If you speak it, you could be my friend Gaucho, vaquero y charro Mi idioma cabacho Roseta, roseta, roseta Cavalo, criolla, escopeta Quarter horse, sharp as a knife Mustang, put up a fight Dodge, ran, my country life Back of a horse, I met my wife The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire Estamos por todo el mundo Hablando todas las lenguas Ni clase ni colores El sombrero que no mina The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire Nação crente, valente, temente Somente a Deus Que bate de frente incansavelmente Pelos seus De cavalo ou caminhonete De carro ou de charrete Onde tem honra e respeito Dinheiro não prevalece Fuego The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire Fuego The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire Fuego The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire Fuego The Cowboy desire the fire In my Dodgers, all country attire Go away